Hay colonizados tan y tan engañaos que siendo esclavos se creen ser amos y tienen sus cerebros tan domesticados que dan en sus cadenas un relicario algunos pensándose grandes señorones de mucha alcurnia y doble estirpe cuando no le llegan ni a los talones al más humilde de los hombres libres y se engañan y mueren sin bandera ciego de espíritu, sus soles afagados y aun después de muertos se encadenan pisando en sus tumbas la insignia de sus amos Hay colonizados tan y tan engañaos que siendo esclavos se creen ser amos y tienen sus cerebros tan domesticados que ven en sus cadenas un relicario algunos pensándose grandes señorones de mucha alcurnia y nobles estirpe cuando no le llegan ni a los talones al más humilde de los hombres libres y se engañan y mueren sin bandera ciego de espíritu, sus soles afagados y aun después de muertos se encadenan pisando en sus tumbas la insignia de sus amos Música 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 Música